La medida de fuerza convocada por la Federación de Educadores Bonaerenses para este miércoles 10 de octubre presentó un alto acatamiento en los establecimientos de la región afectando la actividad en la mayoría de las divisiones. En el Colegio Normal 2, de diagonal 78, entre 4 y 5, la imagen es la de una institución casi sin actividad alguna, más allá de haber permanecido con las puertas abiertas. No es el caso de otros centros educativos, ya que varios de ellos directamente permanecieron cerrados. La alta adhesión de la medida afectó no solo a la Ciudad de La Plata, sino también a distintas escuelas de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades estiman un acatamiento al paro de la FEB que alcanzó entre el 85 y hasta el 100% en algunos lugares. Gracias. 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 Gracias.